Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Ya estoy con 35 semanas de embarazo, no lo puedo creer y honestamente yo tenía planificado en este embarazo, que probablemente es mi último, crear más contenido de embarazo para tener como de recuerdo. Y eso no ha pasado. Estar embarazada y tener a una hija más pequeña que cuidar realmente es difícil. El día de hoy les voy a traer un video mostrándole más que nada como un haul de las cosas que hemos comprado hasta ahora para nuestro bebé. Ahora, como les dije, tengo 35 semanas, o sea, en semana y media, dos semanas, técnicamente el bebé podría estar aquí ya. Me di cuenta que no he obtenido mi baby shower ni he creado mi baby registry para los presentes y cosas y entonces me tengo que poner las pilas y planificar estas cosas ya, ya. Entonces, de las cositas he comprado, la mayoría que las voy a mostrar aquí son ropa y la mayoría, de hecho, son ropa que he comprado en tiendas de segunda mano. Ahora, el propósito de este video, más que mostrarles, es honestamente yo organizarme porque tengo que lavar las ropas que hay acá y luego también ir como clasificando por tallas las cosas que tengo y también ir agregando las cosas que me faltan en mi baby registry. Así que estoy matando dos pájaros en tiro. También tengo que ya comenzar a preparar mi maleta del hospital para estar listas cuando sea que el bebé venga. Entonces también voy a estar creando otro video para eso y como les dije, tratar de estar creando lo mayor que pueda antes de que nazca el bebé. Así que estén atentas y aún no están suscritas. Espero que por favor se suscriban al canal y que puedan seguir viendo y disfrutando este video. Comenzando con cosas que no son ropas. Primero encontré estos chupones en Walmart hace un par de semanas y generalmente ellos no tienen este estilo que me gusta bastante. Tienen los que son más como coloridos y esto. Entonces cuando vi y vi los colores que son así como crema y tierra me encantaron. Era el único par que tenían. Entonces lo compré y estaban menos de 10 dólares. Otra cosa que compré para el bebé que quería yo para mi primera bebé pero nunca pude porque es bien caro. Este producto está como 120 dólares cuando lo compras nuevo y esto lo encontré no, de hecho no entiende de segunda mano. Eso lo encontré en Facebook Marketplace. Les estaba mintiendo. Y lo compré por 40 dólares si no me equivoco. Entonces de 120 a 40 es bastante diferencia y viene en su propio case y está nuevecito porque el bebé de ella como no lo usa mucho. Entonces gran, gran precio. Pero básicamente esto es como lo voy a sacar para que puedan ver mejor. La marca es Snuggle Me Organic y es como una almohada como pueden ver que tiene alrededor es como bien acolchonadito y luego aquí no tiene nada. Entonces el bebé cuando se echa es como que lo hunde y luego los lados que son acolchonados como que lo abrazan. Entonces es más que nada como para tener el bebé donde sea que si estás en tu sala o en la cocina y lo puedas tener cerca de ti. El bebé se puede sentir como que está siendo cargado, abrazado mientras duerme o mientras está echadito. Entonces he escuchado muy muy buenas reseñas de esto. Espero que a este bebé le guste. Siguiente producto es un sling. Es como un portabebés. Este es de la marca Wild Bird y la tela me gusta bastante el color y todo. Me parece que es como perfecto para ya sea bebé varón o mujer. Ya también esto lo encontré en la tienda de segunda mano en básicamente perfectas condiciones. Está como nuevo. Les voy a dejar una foto más o menos de cómo se usa esto. Ahora sí pasamos a las ropas y tengo estas dos bolsas llenas de ropas y no sé si va a estar muy desordenado porque de verdad es como diferentes tallas, diferentes cosas. Entonces no sé si debo dividirlas ahorita para mostrarles en orden. Pero vamos a comenzar con esto de aquí. Primero están estos pantalones hermosos. Estos son de 12 meses. Entonces ya como aún en un año recién las va a usar. Pero igual me costaron 4 dólares. Después este pantalón que literalmente tiene la etiqueta y todo nuevo es chiquitita. Es de 0 a 3 meses y me costó 4 dólares también de Old Navy. También tenían esta gorrita hermosa que también es para recién nacidos que también es de Old Navy y esta me salió a 2 dólares. También compré esta otra gorra para el sol. Es un color cremita entonces puede ser tanto para hombre para mujer y no tiene la etiqueta entonces no sé cuánto me costó pero no más de 10 dólares. También encontré esta mantita que es como cremita y tiene estrellitas marrones. No sé si puedan verlo en la cámara pero este de aquí me costó 9 dólares y es de la marca Mushi. Y no sé si se van a dar cuenta con lo que les siga mostrando. Es que generalmente me gustan más los colores no sé, neutros. Sobre todo dando para marrones, blancos, grises, como colores neutros. También encontré este babero para cuando el bebé comience a comer y esto pueda coger toda la comida que se cae. También es de la marca Mushi y lo compré a 5 dólares. Esto es una de mis prendas favoritas, la verdad. Ya me lo imagino usándolo. Es como una polera slash onesie porque tiene acá para cerrar las piernitas. 6 a 9 meses. Costó 10 dólares. Siguiente es un set. Es de 0 a 3 meses si no me equivoco. Tal vez de hecho estaba pensando en que este va a ser el outfit en el que el bebé va a regresar del hospital a la casa porque me encanta. Él va a nacer en otoño. Entonces perfecto como es un poquito abrigador, colores de otoño, es un pantalón y una polerita. Y este sí tiene las etiquetas y todo. Está completamente nuevo y me costó 20 dólares. Un poquito más caro que las demás cosas he comprado, pero igual súper barato comparado al precio original. También encontré este onesie de aquí que también es de 0 a 3 meses y dice milk in it, como sacándole la leche. Y me costó 15 dólares y también está súper lindo y el material es súper suavecito. Infaltable para los bebés siempre son gorritos, sobre todo otoño e invierno que hace más frío. Entonces encontré este de acá que es tan tierno, chiquitito, perfecto para su cabecita. Y este me costó 8 dólares. También encontré este traje. Es como un enterizo, como pueden ver, pero tiene una gorrita y en esta gorrita tiene orejas de conejito. Entonces es como tipo disfrazo, trajecito de conejito. Me pareció súper lindo porque esto es de 0 a 6 meses. Entonces cuando mi bebé tenga 6 meses, más o menos, es alrededor de Pascuas y generalmente representa Pascuas con conejitos y cosas así para los niños. Y me pareció súper lindo para tomarle fotos para esas fechas. Este de aquí me costó 2 dólares. ¿Pueden creer? 2 dólares. Wow. Como les dije, cosas de todas las tallas. Entonces, por ejemplo, también le compré esto que es para 2 años. Así que faltó bastante para esto. Pero un pantalón de 2 años. Este pantalón es para 9 meses. Luego una pijama para recién nacido. Este es de Carter's. A varios de estos ya les saqué las etiquetas, entonces no recuerdo el precio. Pero en esta tienda, recuerdo que el día que fui, todo estaba, obviamente los precios ya son baratos, pero todo estaba en 90% de descuento. Entonces me salieron unas cosas como 1, 2, creo que máximo 5 dólares. Un polito así básico. Creo que siempre es necesario. Le he comprado algunos de estos politos. Otro en color azul. Este es un color un poquito más surquesa. De Carter's. Y este es para 18 meses. Son falta bastante para que use algunas de estas prendas. Pero cuando encuentro cosas que me gustan y a un súper buen precio, igual las compro. Porque sé que el momento en el que las va a usar va a llegar sí o sí. Lo mismo me pasó con mi primera hija. Cuando salí a comprar y a veces se vieron descuentos en las tiendas y todo. Y aunque eran tallas súper grandes para su edad en el momento, igual las iba comprando. Y sobre todo no calculando su edad. O a la estación que iba a ser cuando sea de esa edad. Y así me he ahorrado bastante como dinero en comprarle ropas. Porque uno cuando llega a la estación y por ejemplo le falta esto y le falta el otro. Cuando compras la ropa de la estación durante la estación tiene que ser más cara. Pero si lo compras en estaciones diferentes te sale más barato. Si tiene sentido. Esto de acá es un suéter. Me encanta que tiene como este detalle en los codos. Me parece como un suéter de un viejito. Un hombre mayorcito. Va así. Es de Carters. También encontré un set de pijamas navideñas. No puedo creer que esta navidad vamos a hacer cuatro ya. Es increíble. Un polito manga larga. Con un besito. En el bolsillo. Este de aquí es de Baby Gap. Baby Gap tiene cosas hermosas para niños. Ahora no creo que están listos para esto. Pero miren. Me encantan. Son como zapatos viejitos. La verdad no sé. Pero creo que vestir a bebitos con ropa viejitos es mi pasión. Y estos de acá me salieron a dos dólares. Y son completamente nuevos. Así que un súper buen precio. Continuando con gorritas. Encontré esta que tiene orejitas como de ositos. Y obviamente tenía que comprarlo. Siguiente es este onesie. Que me gustaría que pudieran sentir la tela a través de la pantalla. Porque es demasiado suavecita. Me encantan los colores. Otro enterizo. De marrón con blanco. Porque obviamente esos son mis colores. Tres dólares el de acá. De la talla. Tres a seis meses. Aquí hay más politos que me salieron a un dólar cada uno. Otro más. Simple. Perdón si escuchan a mi perrito ladrando. Un polito manga larga. Esos de Baby Sara. De nueve a doce meses. Más camisetas así. Simples. Cero a tres meses. Colores completos. Más pantaloncitos de recién nacido. Este short de aquí me encanta el color. Es otro de la marca de Target. También es un poquito grande por ahora. Pero igual está bonito. Más onesies de recién nacido. Otro que dice Happy Camper. Otro más. Estoy viendo la marca y la marca dice HB. Entonces no tengo idea que marca será esa. Pero realmente la tela y todo está muy bonita. De todos los que han sido de esa misma marca. Voy a tratar de dejarles el nombre de las tiendas. La mayoría de estas prendas. Para que a ustedes les guste ese estilo para sus hijos. Y puedan como tal vez ir y buscar. En esas tiendas también. Y ya casi para terminar. También tenemos estos suéteres. Que son un poquito más grandes. Este es para dos años. De Baby Gap. Y este de aquí es de doce a dieciocho meses. De Baby Sarah. También encontré estos zapatitos. Que son de Baby Gap. Preciosos. Me encanta que tengan con una. Bien disimulado. Pero es como una carita de ositos. Y se ve súper tierno. Ok. Creo que eso es todo lo que hemos comprado. Para el bebé hasta este momento. Pero también quería mostrarles dos productos. Que algunas marcas me han enviado para este bebé. Casi se me sale. Quiero decir su nombre. Pero estamos manteniéndolo un poquito privado. Hasta que nazca. La primera marca se llama Tabis. Y el concepto de esto me parece. Me parece súper genial. Entonces por eso quería hablarles también. Rapidísimo. Pero son politos. Lo diferente de estos politos y de esta marca. Es que los brazos. Los hombros. Perdón. Se abren completamente. Así. Entonces. Generalmente cuando uno va a ponerle el polito al bebé. Se lo pone por la cabeza. ¿No? Y tienes como que levantarle la cabeza y todo. Y eso por ejemplo. A mi bebé la incomodaba bastante. Comenzaba. Yo era cuando teníamos que levantarle la cabeza para cambiarla y todo. Pero el hecho de que esto pueda abrirse por los dos lados. Hace que puedas ponerle la ropa a tu bebé. Desde las piernas. Hacia arriba. Entonces no tienes que hacer tanto movimiento. Y eso ya no genera tanta incomodidad en los bebés. Pero también por ejemplo. Mi bebé nació con algunos problemas. Mi primera bebé. Y estuvo una semana en el hospital en cuidados intensivos. Y toda esa semana estuvo con varios tubos. Inyecciones en los brazos. Entonces los bebés que tienden a pasar tiempo en el hospital. Tienen que estar conectados a varias cosas. Es aún mucho más complicado cambiarle. Este tipo de prendas me parece como súper innovador. Y súper genial. Para evitar eso. Tienen en tres colores que me enviaron. Este amarillo. Azul. Y terracota. Me encanta este color. De hecho estén atentas en mi Instagram. Porque pronto voy a estar haciendo un sorteo con esta marca. Me ofrecieron la oportunidad de hacerlo. Y me parecería genial regalarle esas prendas a una mamá. Porque como les dije. Aunque son como politos súper básicos. Me parecen geniales. Y para terminar. También la marca Lollipop. Me envió su monitor. Son cámaras para bebés. Yo quería probar esta marca. Porque no sé. La manera en que se ve el producto. Me parece súper chévere. Pero para mi primer baby shower. Mis cuñados me regalaron una cámara para bebés. Diferente de otra marca y todo. Entonces muy teníamos una. Dije no es necesario comprar esta. Entonces jamás terminé comprándola. Ahora que me la mandaron voy a poder probarla. Y esta de acá se conecta con el celular. Entonces el monitor que tenemos nosotros con mi hija actual. Tenemos la cámara en su cuarto. Y tenemos aparte una pantalla. Que tenemos que tenerla con nosotros en todos lados. Creo que solamente funciona hasta cierta rango de distancia. No es que si me llevo mi monitor. No sé. Si es que salgo y me llevo eso. No voy a poder ver a mi hija. Pero creo que con esto sí se puede. Como se conecta a tu celular. Se conecta a través de wifi. Aún si es que estás fuera de tu casa. Y supongamos que dejaste a tu bebé con alguien más en tu casa. Puedes igual monitorear a tu bebé. Te manda alertas cuando el bebé llora. Y muchas cosas. Así que aún no he descubierto. Porque solamente la he abierto para pedir el producto. Pero aún no la he instalado. Entonces voy a hacer eso también. Y estar mostrándoles y contándoles más. Tal vez en futuros vlogs. Cuando me venga. Dándoles unas reseñas más reales. Entonces voy a dejarles también el link. Si es que les interesa. Bueno eso sería todo para el video de hoy. Si tienen algunas ideas. De videos que les gustaría que yo haga. Aún relacionados al embarazo. O más adelante. Por favor déjenme decirles en los comentarios. Que he estado tratando de crear más contenido para Instagram. Para TikTok. De hecho en TikTok somos casi 15 mil. Lo cual me tenemos súper emocionada. Si me siguen por ahí. Gracias. Si es que no aún vayan. Me parece más fácil crear contenido para TikTok. Porque no tienes que dedicar mucho tiempo. Para crear videos. Y publicarlos. Es como súper más del momento. Más rápido. Entonces he estado disfrutando hacer eso. Últimamente. Pero yo amo YouTube. Amo tener como mi setup aquí. Y crear videos. Poder hablar como más tiempo. Mostrarles más cosas y todo. Entonces me gustaría que me den ideas. De qué cosas les gustaría ver aquí en YouTube. Para poder organizarme mejor. Y crear ese tipo de contenido también. Que a ustedes les va a gustar ver. Como les dije antes. Voy a dejar el nombre de todas las tiendas. De las marcas de ropas. Que ropa, zapatos, productos. Que les he mostrado en este video. Para que ustedes estén interesadas. En ese tipo de productos. Puedan ir a revisarlos. Como siempre. Espero que tengan un hermoso día. Semana. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!